Hey kids, welcome back to... Centro de Aiembra, sí, kids, ¡Hola! Hola kids, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a los que están en casita y los que están acá en la iglesia Este día vamos a tener una historia muy interesante con nuestra hermana Silvia Pero antes vamos a alabar al Señor ¿Qué les parece si se ponen de pie y vamos a adorar al Señor en esta tarde? Vamos a ver ¡Gracias! 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 Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Primera de Timoteo 4.8 Lo vamos a decir otra vez. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Primera de Timoteo 4.8 Espero se aprendan el versículo de este mes. Ahora se quedan con nuestra hermana Silvia, que tiene una historia para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hola! Niñas y niños, si quieres entrenar para correr una carrera de 5 kilómetros o 5K, como le dice, necesitarás un compromiso. ¿Y sabías que el apóstol Pablo habló sobre correr, sobre una carrera en la Biblia? Él escribió una carta a los Corintios. Miren, está en tu biblia, en la 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 Biblia de 1 Corintios 9.24, y le voy a leer la NBA, o Nueva Versión Internacional, y dice, No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el premio. ¡Corran pues! De tal manera, de tal modo que lo obtengan. Por supuesto, Pablo estaba hablando más que una carrera, y para eso vamos a seguir leyendo en Primera de Corintios, capítulo 9, 25, Nueva Versión Internacional, y dice, Todos los deportistas, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Lo que Pablo les estaba diciendo a los seguidores de Jesús en Corinto, es lo mismo que tú y yo estamos haciendo. Todos estamos corriendo una carrera, no literalmente running, corriendo así, sino que corriendo, quiero decir que la vida es una carrera. ¿Qué les dije? Que la vida es una carrera. Es como un viaje en el que elegimos seguir a Jesús y vivir su manera. Si queremos correr bien la carrera, debemos sentarnos. Eso es lo más importante. Este es el propósito de nuestro viaje. Amar a Dios y amar a los demás. Y en esta hora, te quiero dar un plan para seguir esa carrera de nuestra vida. Les voy a pedir que, por favor, saquen un papelito y un lápiz o lapicero y anota esto. Primero, vas a escribir, ES-CU-CHAR. Una vez más, vas a escribir, ES-CU-CHAR. Para empezar, necesitamos escuchar sobre Dios. ¿Lo escribiste a escuchar? Cuando leemos la Biblia, vemos cómo Dios ha estado hablando desde el principio, desde Adán y Eva. Cómo nosotros tenemos que escuchar a Dios. Número dos, escribe en tu papel una vez más. También necesitas ORAR. Una vez más, escribe ORAR. Y puedes dibujar unas manitas ahí orando, ¿verdad? Escribe ORAR. Cuando oramos, nos conectamos con Dios. Podemos hablar con Dios a través de nuestras oraciones. Decirle cómo te sientes. Ahora, número tres, vas a escribir, HA-BLAR. Número tres, vas a escribir, HA-BLAR. Y puedes dibujar tu boca. Para que recuerdes hablar. Escribe HA-BLAR y dibuja la boca. Podemos hablar sobre Dios con otras palabras. Le puedes decir a tus amigos, how good God has been to you. Tú le puedes decir a tus amigos, cuán grande Dios ha sido contigo y con tu familia. Y por último, vas a escribir, VI-VIR. Y para eso vas a dibujar un corazoncito para que te recuerdes cómo vas a vivir. ¿Recuerda lo que tenemos que hacer? ¿Recuerda el mandamiento que nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Amar a Dios primero y luego a tu prójimo. Por eso dibujamos un corazoncito. Tienes que tener estas palabras en tu papel. Primero, escuchar. Dos, orar. Tres, hablar. Y cuatro, vivir. Podemos poner en práctica lo que creemos. Podemos demostrar cuánto amamos a Dios eligiendo amar a nuestros amigos, a otras personas, a nuestro prójimo. Recuerda que Jesús dijo que lo más importante que podemos hacer es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y recuerda estas palabras, escuchar, orar, hablar y vivir. Y quiero decirte que sigas practicando lo que más importa, lo que te acabo de decir. Sigue practicando lo que más importa, amar a Dios y a tu prójimo. Y ahora te digo hasta pronto. Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Y espero verlos, perdón, los espero verlos pronto. Dios les bendiga. Adiós. 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 Adiós.